hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad pues fuimos de cacería no encontramos mucho en los super en el mercado encontramos esta belleza la verdad que es chinito pero me encantó el diseño todo esto está bien bien traqueteado está bien bien pregado pero le vamos a dar una nueva vida lo primero como ya saben es destaparlo ya le quité el macho y ahí está las llantas están feas y ya no tiene techo vamos a dejar convertible y regreso que amigos ya lo despité le quité las piezas ya solo hay que pasarle lija y la pintura los interiores a ver que y pues voy a pintarlo y les muestro el resultado final por cierto que va a quedar descapotable porque ya no pude no pude pegar esto entonces pensé dejarlo descapotable y bueno a ver que les parece amigos bueno aquí ya lo tenemos listo de la pintura amigos echamos un negro brillante no se como lo ven me gustó la pintura y bueno ahorita vamos a a seguir armando ya tengo las llantas aquí de goma un su aleróncito se le voy a poner el interior su parte frontal ya detallado y este es el resultado final amigos la frente de este carro me encanta le iba a poner un sualerón pero por el rol que tiene aquí no le iría no se que opinen ustedes le puse sus llantas de goma déjenme en comentarios que les parece amigos fue uno muy muy rápido lo hice rápidamente creo que el vídeo de adelante el cristal no no le queda bien tendré que cambiar pero ahí está suscríbase al canal amigos comenten si les gusta o no les gusta pues dejen su like o dislike y síganme en instagram estoy como hotwillsguatemala hasta la próxima hasta la próxima no no